Bienvenidos un día más a Maral Rect y segundo vídeo del día, el primero, DraftKillaUp Reacción épica donde las haya en el vídeo anterior Y ahora tenemos la batalla más votada de ayer Dani Tegumamba contra TobiTobiPrisma Final 3 vs 3 del 27 de mayo de Irlanda Freestyle Del canal, lógicamente, Irlanda Freestyle, os dejo el link del vídeo y de su canal en la descripción Para que le deis amor sin mi carita Mucha gente me ha dicho que es un batallón Pero que a lo mejor hay palabras que no entiendo, ¿no? O sea, que son palabras propiamente ahí de Argentina Que yo voy a decir, what the fuck is shit, my nigga Así que nada, voy a entender, voy a intentar entender todo Y si no entiendo algo, os lo pregunto y ya en los comentarios Me dais, por favor, lo que significa Darle amor a Irlanda Y ya lo sabéis, si lo habéis visto, verla conmigo Si no, juntos de la mano, por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Vale, a ver, que lo he adelantado un poco hasta que empiezan las batallas Antes dicen que van a dar su aderante Y creo que ya empezarán en julio Vale ¡Vos, no sé! Esto las cagarán, esto las cagarán Bueno, bueno Se encendieron las cámaras otra vez Van a llorar Van a llorar como niágara Hoy se apagarán Bueno, multisputa se debe de Barcelona, Málaga Pensado, pensado Este, es un molesto Con los gestos no incomodado Solo ha mostrado Que se manifiesto los aliados Vos, no sé Estás equivocado Y yo es esto Como, bosque, no sé Estás en el bosque, cuadrado Yo, del bosque, solo Al carajo, tu tajo Destrozado No te veas así Volta acá, pon el fajo Yo interé, voy a interesar Cambio Si, me ha gustado entenderlo un poco, eh Pero vale, dale, dale Vamos, vamos Que te claves Que multifruit De célebre cru No es mitad Cuando nosotros empezamos a representar Vos no tenías identidad Nosotros lo dejamos claro Lo dejamos marcado Y ese fue un ejemplo para el resto Bien ilustrado Y me decís que soy interesado Si, tengo un interés En que mi familia tenga buen resultado Ese es mi único interés El resto no me sirve, che En cambio vos sos un fail Que viene de Silver Chain Nosotros somos de un buen rap Nos finge interés Pero vos decime que Te marca el decibel Vos ves un misterio Adentro de mis ojos un imperio Quiero resolverme el decibelio Te lo hago un amperio Bueno, va Vámonos para arriba No sé por qué no lo he entendido tanto Antes que a bomba Vale, voy, espérale Me coloco Vale, dale, 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 dale Por mi fruta se le ve La diferencia ya se ve Vos querés buen resultado Y yo que mi equipo juegue bien Hey, con los temenotis Rap de verdad Para matar a todos estos cotis Raperos trending topic Ah, fuchis pura Nosotros actitud Hey, podemos hacer esta virtud De verdad Le va ya a la izquierda Y de esto me contagio Ustedes es un plagio No teníamos identidad Hasta que compramos un bagio ¿Un bagio? F*** No sé qué es Filosofía, rima pura Para mostrar la melodía Otra vez viene de torpe Salió un toque de esporte Deja de chasquear los dedos Cuando suena el beat Que quiero escuchar mejor Cámara, mi hijo Ay Dario tengo Dario tengo Quien, quien, quien Quien Dice que importa que su equipo Juegue bien como Menotti Entonces pese a aclarárselo a tus dos compis Porque no se aclararon y ya lo rompí Hablan bolidez en el trending topic Son rappers sin detrás y smoking A ver el flujón, pleno fumón Para darle humo al plumón Venía el bagio dentro, un pulpo Y ahora en un segundo Descubro tu mundo Y lo cambio de rumbo Pero como voy Y voy con los hundos Te la va a acordar y no la va a olvidar Te va a despertar al otro segundo En el inframundo para Pensar No tendrías que mejorar O dejar de decir Pero tuve ese humo Que nadie vino a fumar Vieron a escuchar de los violas Y su humo se disipa El nuestro se mantiene Se materializa No se hace material Ni se repisa Algo comercial Suena en el instrumental Un ritmo letal Que ni se imaginan Me pisa y no avisa No besa Solamente la rima obesa Se siente el peso Y te pesa Yo quería Si esto te estresa Te volé la cabeza Te volé la cabeza Acá mismo en tu zona Y si no avisa Es porque traiciona Esto es lo que te va a marcar La pie de Maradona En mi espalda No en la tuya, broda Así se hace este rap Te voy a desterrar Yo soy como Madfly Viajando al futuro Yo me hace los chasquidos Lo interpreto como el hi-hat Y voy capando Todo lo que quiero Para clavarme a vos también Siente que me mira a mí Que no sabe que yo tengo nivel Porque me miras abajo Pero la verdad que te corrijo Este lo tengo de hijo Y este quién es Cambio El Dani se ha partido Dale, dale Ay Yo, yo, yo Yo, yo Ey Vea tranquilo en el beat No tan apurado Lo único que tenés del Barcelona Es ese campeón de aficionado Pero no sables de interesado Tallado Porque yo me cago en vos Y en todo lo que hago Ponele huevo Va a quedar como un soquete Como todos los que Se meten conmigo Acá no se juega por el billete Pero si el billete Se sabe quién gana Cuando está en juego Como nosotros desde luego Si te fascina Prendiéndote el fuego Tu cuerpo se calcina Somos tendencia en nuestra esquina Y en tu esquina Demostrando que lo que hacemos Son más que dos simples ríos Tiempo Aplauso, aplauso, aplauso Duro Oh, se me peta El carro Se me peta Voy 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 Justo Me parece justo Entender que mi estilo es brusco Voy con los capones de punta Y junto Tu identidad es un vagio Es decir, un producto Otro producto De la industria comercial Que mal Me parece algo artificial Porque CLB formó su identidad En el primer cipher A la hora de rapear En la naturaleza Es decir, que te quede claro Que yo te voy a dejar Todo marcado Esto no es trending topic Tobi Ustedes dos de Pending Tobi Me parece bien Pending Tobi Ahora mi jugo está licuado Yo estoy transformado En la mamba, en la serpiente El cambio de piel está justificado Cambio Somos Pending Tobi Y él es Pending Prima y Tobi Porque sos un equipo estúpido Mi rap es único Te complico Sos un perrito Bobby Vamos a joderlo Mi rap está de rumba Si, si Hoy un CLB se va a la tumba Voy a explicar una cosa Que es muy profunda Y el alma desenfunda Tanto que usted dice Tanto que usted dice Pero rompo su Y dejo cicatrices Entro dentro el boom bap Hace mucho chasquido Ya hago el chasquido Viene la segunda Cambio Bending Tobi ¿Qué es Bending Tobi? Yo no he entendido F*** 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 Guacho, tanto te molesta Que haya raperos En serio que estén subiendo La cuesta Está bien Yo te pienso dar la respuesta Probaste dejando de flasher Voliendo a escribir letras Mientras letras de tu compu Se demuestra La habilidad de explicar Porque hacerlo te cuesta Seguí hablando en balda nuestra Los reyes están ocupados No se desconcentran No me voy a perder todos mis minutos Hablándome de las competencias Que ni disfruto Pero me exploco conmigo mismo Porque discuto Con tontos que envidian mi árbol Porque no cosechan Cambio Ay Dios mío El final Para terminar Cabrón Hostia P*** Estaba cebándome interiormente Diciendo No puede ser No puede ser Ya ha terminado Increíble No me ha terminado El p*** Mirá como en una respuesta Saco todo lo suyo Faltacho Mirá porque estos raperos Seguro son más marrachos De verdad Este dice que pesare en el un cipher Y lo respeto Nosotros también en el un cipher Con el jugo del fruto Que cosechamos Salvaje Le recambió la respuesta No es un flagio De verdad es cierto Muerto mamerto Roberto Baggio Mirá como me conoce Es un sufragio Puedo hacerlo de verdad Para mostrar tampoco Un epitafio ¿Qué onda Dani? Yo soy una mamá Mi papá Puedo mostrar la habilidad Para hacerlo perfecto En este crack Otra vez viene de rap Pero de verdad A mí de tanto fumar Me saca la chiva de Shaggy Mientras voz Seguro que da Como Dani el San Cambio Dani el San El samurái Que te empieza a cortar Y este es el salame Que se piensa que puede rapear Pero la mente En Venezuela Porque no sabe Porque no cabe Ni cabe raciones Esa es mi escuela Me vuelan Y quedan El honor El horror El terror Que les llega Que se entierran Y ustedes se queman Como seda Dice Boludece no es real Roberto Duvallo El único boludo Que no ganó un mundial Cambio Gratisimo Teo Entendé Messi tampoco lo ganó Y boludo no es Entendé Como él Depende de todo mi bueno Me pongo las diez Los parto a los tres Una y otra vez Una y otra vez ¿Quién es? Lo tenés enfrente La cara del R.A.P. Hijo de R.E. Mil putas Ey yo Este es mi caberración Guanabee de Shaggy Que lo que Esa no la sabía Yo la sabía Por eso compre Metiste con tu poesía Con lo que yo decía Ey yo Soy hardcore Ustedes son viejos Pero lo viejo No es mejor Tiempo aplauso Jurado A la cuenta Tres Dos Uno Replica O Danny te voy Replica Cuatro por cuatro Hostia eso es corto Ahí pam pam Vale Estamos ready Cuatro por cuatro Entre los tres No Dale Vale 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 Cuchan los objetivos Está perdido Está resentido No es que te saco los frutos dos Los ha hecho mis frutos Y te los Saco de atrevido Porque me la aguanto Que tanto Tantos en vivo Mejor se bate Guandate Nos partís a los tres Nos volvemos a formar Como un escuadrón de combate El cabeza no traición Hijo de perra Se le ve crua Es un su El arte de la guerra Igual para No te haga drama Te gano hasta mañana Que Vos no morís Que te dividís en tres Después en un pero acordate que Goku le gano a Majin Buu con la mano de la Genkidama a ver si le pegamos lo que esta boludo le gano con la mano de la Genkidama entonces levantala dale va a ver como mi crew toda te la bajaba noooooh pero normal es que te falte lo que nos sombra no somos sombra estamos en cualquier parlante bajo la mano y desde abajo van los misiles ustedes son el su son el su el su lógico no son el su y contra multi crew ustedes se quedan libres harto de su rap nefasto cosecharon los frutos venimos nosotros y pudrimos el canasto oooooh con un rap que sigue intacto en el acto sin tanto ah pelotudo ahi te das cuenta que quedaste perdido nosotros pudrimos los frutos toma que eres un magio vencido mira como lo matamos cuando lo hacemos de perdido el tolo queda colo y aca tommy y el cocodrilo eh de que va me parece que sos solo un fan y como tu condicion de falso me propongo solo matar te pensás que sos poderoso como Bokú que va si dependiste de la ayuda de Mr. Satan El chaval dice que es la fruta podrida, va, es el mix frutal. Dime lo que quieras, le maté los seis caminos a Pain. No tengo nada en ninguna casal, Dani no es una mami, pa' mí es tu papá. Nosotros un tsunami en Miami, bola flashear. No te asigas lo que decís, te lo vine a retortar, pa' que no lo olvides más. Ey, esto es puro respeto, y esto es pura fluidez que le meto. Vos, potriste el canasto, pero créeme que los frutos de adentro quedaron checaos. Estamos cansados de paliciarnos, estamos cansados de explicarnos. Me hicieron un mundial y boludo no es, boludo son ustedes, fue un pesar que pueden ganarnos. Yo ya lo hice muchas veces, que me costaría una mame, que trece. ¿Querés que te saque? No, que te dejen jaque, no, que te mate yo. Vos sos solo un pete, nene, solo un soquete, un sorete, que está girando en el retrete, que se mete con el jede, que me dice mequetrefe, jejejeje. No males, jeje, jejejeje. Mequetrefe viene de jede y su banda de jede no es nada sin el pepo. O sea, los meto, los someto a matarlos sin respeto Solamente con rap, con el helipisila de amuleto, cheto Esto, eso lo demostraste en lo dicho Y me va a ofrecer un trago de jugo podrido Me lo da, lo tiro, lo escupo por atrevido Y con mi grupo yo ocupo el espacio que estaba vacío Te voy a enseñar de rap cual gran master flash Estoy rapeándote a vos con uno de atrás Que quiere molestar y lo único que hace es motivarme más A ver quién va a ganar esto yo acá Eso lo dijeron todos, pero a ver decime cuántas veces me ganaste solo Un jugo artificial, CLB squad en cualquier esquina Jugo natural Es que Dani me ceba el cabrón 3, 2, 1 CLB, aplauso para Multifruit Remeras, 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 kilover para Dani Tego Mamba Dani me ceba como un cabrón, lo juro O sea, ha habido de verdad cosas que no he entendido bastante, ¿no? Que ya no me acuerdo Toby Pending Buijo Bueno, en el momento que no lo entendía os lo he dicho, ¿no? Pero es que ahora mismo las palabras no las entiendo Dani Tego Me quedo con ellos, Mamba también ahí, pero Dani Tego What the fuck, maniga Puah, Dani, cabrón Ah, que bien, que bien Bueno, pues hasta aquí Los lunes con Maralrec Muchas gracias por el apoyo siempre, mi gente 50.000 suscriptores dentro de poco Y sin más dilación, hasta el siguiente vídeo No